Continuamos con más temas. Autoridades de la Alcaldía de Caracas ofrecen una rueda de prensa a propósito de lo que será el tercer festival latinoamericano de música Suena Caracas. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que se encuentran hoy aquí en la rueda de prensa de lanzamiento de la tercera edición de Suena Caracas. Que esta vez se extiende a otros territorios del país. El presidente Nicolás Maduro, comprometido con la paz, comprometido con el derecho que tiene el pueblo de Venezuela de vivir unas navidades felices, ha ordenado, aprobando los recursos para el Suena Caracas, que se extienda a otras ciudades del país. Y estamos en conversaciones con los gobernadores que apuestan por la paz, que apuestan por la concordia, que apuestan por la alegría, que apuestan por detener de forma definitiva la violencia. Este gobierno, independientemente del signo de quienes vengan a disfrutar del más importante festival de música de América Latina, con esfuerzo, con dedicación, hemos venido colocando el Festival Suena Caracas en el panorama de los festivales de música en todo el continente y hoy por hoy es el más importante de toda América Latina. Agradezco a todos nuestros hermanos que se encuentran con la donna, Francisco Pacheco, todas y todos que se encuentran aquí, la presencia como las personas que nos están ayudando a la organización y que pondrán su granito de actuación en nuestro festival Suena Caracas. También queremos agradecer la presencia de Leonel Ruiz, que se encuentra aquí con nosotros colaborando con el festival. Nuestro festival será entre los días 25 de noviembre y 3 de diciembre de este año 2016. Aspiramos, así como el año pasado, logramos un millón de personas participando en todos los teatros que presentamos artistas. En los espacios públicos recuperados, nosotros aspiramos llegar al millón 400 mil caraqueñas, caraqueños y quien se quiera venir a disfrutar de este importante festival. Vamos a tener una entrada de 500 bolívares en todas las actividades, en todos los conciertos, en todos los conversatorios que se hagan en teatros como este, bello Teatro Nacional, y todos los teatros que se han recuperado en la capital en estos tiempos de revolución. Hay que decirlo siempre, nosotros no contábamos ni siquiera con mil asientos de teatro cuando iniciamos este proceso de recuperación, y hoy contamos con más de 20 mil para el disfrute, para la cultura, para el encuentro de caraqueñas y de caraqueños. Y todos los espectáculos que se van a realizar en plazas, en espacio público, en el Parque Hugo Chávez, van a ser completamente gratuitos. Así que vamos a contar con 9 días de festival, 29 conciertos, 17 conciertos en espacios cerrados, 12 conciertos en espacios abiertos, 7 espacios con 5 salas que son el Teatro Junín, el Teatro Municipal, el Teatro Bolívar, el Teatro Teresa Carreño y el Teatro Nacional, y dos espacios públicos donde se van a realizar la gran mayoría de los conciertos al aire libre. La Plaza Diego Ibarra, que ya se ha convertido en la plaza emblemática del Festival Suena Caracas y del Festival del Teatro de Caracas, y el Parque Hugo Chávez, que además de que vamos a tener conciertos en el Parque Hugo Chávez, vamos a inaugurar un área infantil para que vaya la familia a disfrutar del concierto, y los niños y las niñas puedan disfrutar de ese parque. Vamos a tener 65 artistas y agrupaciones nacionales y 31 artistas y agrupaciones internacionales. 65 agrupaciones nacionales y vienen invitados de Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España, Islas Vírgenes, Jamaica, México, Puerto Rico, República Dominicana y Suecia. Entre los artistas internacionales que van a venir, paren la oreja, vayan comprándose el potecito de agua para que se vayan para la Plaza Diego Ibarra desde mañana. Tito Rojas de Puerto Rico, Bomba Estéreo de Colombia, Prince Royce de Estados Unidos, Eddie Herrera de República Dominicana, Fernando Villalona de República Dominicana, Giancarlo Centeno de Colombia, Jorge Celedón de Colombia, Felipe Peláez de Colombia, Los dueños del party de República Dominicana, J. Álvarez de Puerto Rico, Farruco de Puerto Rico, Choquitán de Colombia, Bici Signal de Jamaica, Midnight de Islas Vírgenes, Junior Kelly de Jamaica, Scatalites de Jamaica, Miss Bolivia de Argentina, Marqui Ramones y Diego El Cigala viene a dar un concierto a la ciudad de Caracas en el festival Suena Caracas. Si quieren les digo, los artistas nacionales, pero son 65, Aguamala, Alejandro I, Anorexia y San Amaranta, Abacanos, Bani Costa, Bronco 78, Campesinos Rap, Rey Armas, Catatumbo, Comando Gaitero, Combo Antillano, El Gocho Escalante, El Gran Rescate, El Pacto, Erich Franceschi, Eufonia a la Gaita, Florencia Grillet, Fórmula de la Familia, Francisco Pacheco, Funes Music, Gaiteros de Yuleima, Gerardo Valentín, Huaco, Guerra Santa, Gustavo Ellis, Inspiración Gaitera, Yalfa Omega, Yarusalén, Jimmy El León, Joy Martínez, Juan Miguel, Clau, la Big Band de San Agustín, la Comparsa Marabunta, la Nueva Tropa Gaitera, las Chicas del Can, Leonel Ruiz, Lili Avera, Nuestra Madre Cantora, los tres, los hermanos naturales, los hijos de la Gaita, Los Morillos, Martín Mate, su tambor show, Melody Gaita, Miguel Ciso, Nelson Arrieta, Nubin Lacay, Octava Gaitera, Omar Acedo, Omar Enrique, Pajarito Bola Show, Parranda Zuliana, Paul Gilman, Payasitas Nifu Nifá, Piyo Popinki, Ronald Borjas, Serenata Guayanesa, Sixto Rain, Esca Caracas Jazz, Son Caribeñas, Sonero Clásico del Caribe, Vargas, BHG, Biobery, Los Piraos y las Voces Melódicas. Van a ser entonces 65 agrupaciones nacionales, 31 agrupaciones y artistas internacionales. Nosotros vamos a hacer ya todas las coordinaciones para que se pueda contar con seguridad y con formas de transporte hacia los espacios de concierto durante todo el tiempo que durará el Festival Suena Caracas. Y bueno, que se instale la alegría, la paz, la concordia y el encuentro en la tercera edición de nuestro Festival Suena Caracas. Con gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Por BTV, Marbelis Fernández. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está, Marbel? Bien, gracias. Aparte de este evento, ¿qué otras actividades se tienen preparadas para esta fecha de decembrina? Como siempre se realizan aquí en la ciudad de la capital. Y el día que el presidente anunciaba que había aprobado el presupuesto para este evento, decía que no solo se realizará en Caracas, sino que también se realizará en otras regiones del país. Quisiéramos saber si van a manejar el mismo cronograma, las mismas fechas. No, no vamos a poder manejar el mismo cronograma por razones de disposición de los artistas, pero estamos discutiendo con los artistas y con los gobernadores amantes de la paz, el gobernador de Aragua, el gobernador de Carabobo, el gobernador de Anzuategui y otros gobernadores para ver cuáles de los espectáculos internacionales y nacionales se van a llevar en ediciones, en primeras ediciones de festivales, suena Aragua, suena Carabobo, suena Anzuategui en el mismo tiempo y en el mismo marco. Quizá unos días antes y unos días después del festival suena Caracas. Eso es algo que está ya establecido, que vamos a lograr que algunos de los artistas vayan a todos estos eventos que están así establecidos. Y bueno, nosotros apostamos a que sea un evento para la paz y que sea un evento para el encuentro de todas y de todos. ¿Tu primera pregunta fue? Si se tiene prevista otras actividades aparte de este evento. Sí, ya arrancamos. Hoy estamos lanzando el plan Caracas Bella y Socialista. Vamos a poner Caracas bien bonita. El gobierno bolivariano de Nicolás Maduro está poniendo Caracas bien bonita en toda la extensión de las 22 parroquias y ya arrancó la programación navideña que el festival Suena Caracas se inserta dentro de la programación navideña para este año 2016. Es una vacuna contra la violencia. Es una vacuna y es una invitación a que independientemente de cómo pensamos, de ese millón cuatrocientas mil personas, bueno, una gran cantidad serán chavistas y otra cantidad pensarán de otra manera. Pero ese no es nuestro problema ni es nuestro asunto en este momento. El asunto es que nos encontremos y que todos apostemos por la paz. Por Benevisión, Diana Vásquez. Saludos, alcalde. ¿Cómo está, Diana? ¿Cómo me va? Bien, chévere, gracias. Dos preguntas. ¿A cuánto siente el monto de inversión para este festival en esta tercera edición? Y por otra parte, ¿qué opinión le merece voces de opositores como Richard Blanco que dicen que se debieron destinar estos recursos para la alimentación? Fíjense, esos son el tipo de grupos y de personas que ocultan los alimentos. Son el tipo de personas que tratan de sacar provecho político de la angustia que se genera en el pueblo a través de la guerra económica. Son el tipo de personas que aplauden a Mendoza cuando Mendoza decide parar la producción o esconder la producción de los alimentos que requiere el pueblo. Todos los alimentos que está recibiendo el pueblo de Venezuela en este momento los recibe gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro. Todos los que se reciben a través de la distribución de los clubs y también los que llegan a los supermercados, los que llegan a los automercados. Porque el señor jamás ha trabajado ni con un solo dólar que sea de su propio peculio. Lo que se ha hecho es sacar los dólares. Él y otra cantidad de maula también. Por otra parte, nosotros no nos vamos a enganchar con los heraldos negros de la oscuridad. Porque esa es la gente que va y paga 30 mil, 40 mil bolívares por una entrada por ahí a ver a un artista, porque él sí los tiene, Richard Blanco sí los tiene. Pero le da piquiña que el pueblo de Venezuela vaya a ver a Prince Roy completamente gratis en la plaza Diego Ibarra. La cultura es un alimento tan importante como el alimento, como la educación, como la vida, como la sonrisa, como la alegría. Todos esos son alimentos que son para el ser humano, que son elementos fundamentales para el crecimiento de la persona, del ser humano. ¿Por qué se le va a negar al pueblo de Caracas si el gobierno bolivariano siempre está pendiente de atender todas las necesidades? Ni un solo niño se ha quedado sin escuela, a pesar de las dificultades de la guerra económica y de la crisis económica. Ni un solo muchacho ha dejado de ir a la universidad. Ni una sola canaimita ha dejado de distribuirse. Ni un solo uniforme ha dejado de distribuirse. Y tampoco va a dejar de hacerse el Festival Suena Caracas porque hay algún sector político que preferiría la zozobra, la angustia y la violencia. No. Vamos a hacer el Festival Suena Caracas. Vamos a hacer el Festival Internacional de Teatro de Caracas en el mes de marzo, abril del año que viene. Bueno, y el que se amargue, que se desamargue.